Recién hablamos con Alejandro Ardía y ahora con Horacio Salaverri, quien es titular de la Confederación de Asociaciones Rugales de Buenos Aires y La Pampa. Bueno, Horacio, recién el Ministro de Infraestructura Ardía calificó como de positivo este encuentro y dio cuenta de que se va a iniciar un plan de trabajo. ¿Ustedes tienen esa perspectiva? ¿Cuáles son las conclusiones de este encuentro? Los encuentros que se dan a través del diálogo siempre tienen, en principio, son positivos. El poder dialogar y el poder entender algunas cuestiones y transmitir algunas cuestiones a los funcionarios también son cuestiones positivas. Lo que uno espera después son las respuestas, ¿no es cierto? En el sentido, se ha ido un avance, se ha hecho una presentación por parte de todo el agropecuario de la problemática que tenemos y la complejidad de la misma, y estamos buscando de alguna manera una respuesta rápida. Algunas, el gobernador ha anunciado algunas que son desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista también financiero, lo cual queremos ampliarla un poco más, porque veníamos a reclamar la firma de los decretos, pero en realidad el gobernador se va a hacer la firma de los decretos, pero por ahora va a ser una resolución para ampliar los beneficios en Arba y en el Banco Provincial, lo cual es interesante. Y básicamente le hemos transmitido la gran problemática que tienen los caminos rurales, ha manifestado que se iba a enviar 38 millones de pesos a los municipios, lo cual también es interesante. Vamos a ver la disposición de las medidas y vamos a ver el avance de las mismas, a ver qué características tienen. Bien, Fernanda Facundo, los escucha Horacio Salaberry, titular de la Confederación de Asesaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Horacio, el tema del monitoreo para la administración de esos recursos que envía el gobierno a los municipios para los caminos rurales, ¿lo tienen estipulado, lo tienen pensado? Mirá, el tema ahora va a ser la puerta en marcha de esta situación. El requerimiento viene dado porque muchas veces desde las sociedades rurales que pertenecen a la CARBA, en la provincia de Buenos Aires, se genera una controversia con los intendentes respecto al uso del fondo, de los fondos afectados que son del 25% del impuesto inmobiliario. Y además si ahora se van a enviar fondos extra de 38 millones, estamos preocupados, muy preocupados diría yo, en cómo se van a afectar en cada uno de los municipios. Entonces, la idea del monitoreo se ha creado hoy, vamos a ver cómo la ponemos en los papeles, vamos a ver cómo podemos actuar en consecuencia, en ese sentido. Por lo menos, tener el monitoreo del envío de fondos y qué cantidad de fondos se ha enviado a cada municipio, sería interesante para las mesas de diálogo que uno puede tener en algunos municipios con los intendentes. Seguro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Horacio, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Fernanda lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, ayer estábamos escuchando, estuvo Busi, ¿no? De Federación Agraria en un programa televisivo y hablaba de que justamente desde la 125 a esta parte se sigue, da la sensación que el Estado no deja de terminar de interpretar el cómo tratar al productor pequeño y al productor que puede costear otra infraestructura, ¿no? ¿Usted coincide con Busi en que todavía no se ha hecho esta distinción entre el pequeño productor y el grande? Bien, nosotros no hacemos una distinción en los productores en cuanto a pequeños y grandes en el sentido, porque si uno los coloca en el sentido de la capacidad productiva, realmente las medidas económicas nacionales, provinciales o municipales afectan de igual manera a cada uno de los actores de la economía y más de la economía agropecuaria en el sentido de cuando se hacen las cuestiones de comercialización. Por supuesto que siempre hay productores en menor escala que necesitan una asistencia de tipo distintivo o tal vez una cuestión tributaria que había conservado de alguna manera. Esto se ve que no se da claramente con la ley de impuestos a las ganancias, básicamente hoy ha ingresado en todo, como ha ingresado la mitad de la masa salarial, ha ingresado una gran cantidad de productores, no hay distinción entre medianos y chico. Lo que hemos hecho esto no ha entendido, no ha entendido, no ha puesto en práctica eso y además todas las medidas que afectan a la comercialización afectan a todos por igual. Ahora, yo le quería preguntar, ¿cómo ve al campo, Horacio, no sé en qué zona está bocado, todo trabaja? Si tuviera que definirlo del 1 al 10, ¿cómo está el campo hoy? ¿Cómo ve al campo? El campo hoy yo diría que está en la mitad del puntaje que usted ha dicho. Comprobabilidad es llegar mucho más arriba por el contexto internacional, seguramente. Si las condiciones locales y el gobierno nacional dicen esa posibilidad, indudablemente podríamos avanzar muchísimo más. Hoy esa mitad que yo le estoy diciendo del puntaje está dada básicamente hoy por las condiciones climáticas, por supuesto, además de la caída un poco de los precios internacionales y además por las cuestiones locales. Ahora, yo le diría que rápidamente si las medidas locales pudiesen ser las aceptables, yo creo que ese campo recupera puntaje automáticamente y daría inclusive un pulmón financiero al país a través del ingreso de divisas, que hoy en día estamos atrás de un dólar, a ver dónde se consigue el gobierno, un dólar, ¿no? Que nosotros tenemos la pura posibilidad de ser el generador de divisas para el país. Bien. Ahora, ¿y qué nos puede decir de esta reunión en concreto ahora como para subrayar y a modo de resumen, Horacio? ¿Fue buena? Mire, la reunión fue buena, fue positiva en el marco de un diálogo y algunas de las medidas del gobernador han ido en la decisión correcta, por lo menos el avance de dar los beneficios para el sector de la emergencia y el desastre, el aporte para caminos en las comunas y ver la posibilidad del tema del Banco de la Provincia de mejorar la cuestión crediticia. Han quedado pendientes algunas otras cosas que va a ser motivo de echarlas a través de mesas específicas, pero por lo menos cuando uno ve a un dirigente que se ha preocupado en esto, creo que hay que reconocerlo como tal. Vamos a ver de aquí en adelante cómo son las medidas implementadas y si esas medidas implementadas en la práctica, digamos, se aplican bien, porque a veces entre los anuncios y la práctica hay una diferencia. Esperemos que las cuestiones burocráticas no afecten en este caso. ¿Mañana la asamblea de Bolívar con las distintas entidades? Sí, yo como presidente de Carvá voy a estar, como extendiendo la mesa provincial agropecuaria, seguramente vamos a estar porque la rural de Bolívar es una rural que pertenece a Carvá. Claro. Bien. Bien, gracias, ¿eh? Gracias, Horacio. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Era Horacio Salaberry, entonces titular de la Confederación de Asistencia Rurales de Buenos Aires y La Pampa, pasó por el aire de Radio Q12.